Muy buenos días y muchísimas gracias, señor presidente, por esas gentiles palabras de presentación. El tema de esta mañana tiene que ver con una reseña personal acerca de la colangio-pancreatografía endoscópica retrógrada, historia mía que comenzó hace 50 años también. Y para canular la papila en el duodeno, esto era algo que hacía el radiólogo ya en 1969 y utilizaban este instrumento óptico largo que se ve bastante complejo y uno puede imaginar que debe ser bastante dispendioso introducir este instrumento, pasarlo al centro del duodeno y encontrar la papila sin poder ver absolutamente nada, solamente bajo control fluoroscópico. Y aquí podemos ver el catéter diminuto para inyectar el medio de contraste. Yo me imagino que tuvieron éxito en un paciente después de una papilotomía quirúrgica y con una papila bien grande. Y en Alemania, en 1968, en el primer seminario de la Sociedad Alemana de Endoscopia Gastroenterológica, esta sociedad ya no existe porque se fusionó con la Sociedad de Gastroenterología y la única Sociedad Endoscópica Independiente es la que incluye la endoscopia de todas las disciplinas. Y en este seminario de 1968, fue un hepatólogo de todos los que podrían haber sido un hepatólogo, el que inicialmente reportó en Alemania la duodenoscopía, el primer estudio para llegar hasta el píloro, pero también hablaban de la posibilidad de la sepre, de la canulación de la papila, porque en ese momento, incluso los primeros pioneros de la endoscopia quedaron sorprendidos con este informe de Henning. Y esta es la primera imagen, esta es la primera imagen de la entubación del duodeno. Vemos aquí, pero él no podía visualizar la papila. Y de 12 casos tuvo éxito en entubar el duodeno en 4 casos. Eso fue allá en 1968. En 1968, en ese mismo año, no sé exactamente en cuál mes, un cirujano americano de los Estados Unidos publicó la primera canulación endoscópica de la ampolla de váter. Y vamos a ver aquí el instrumento que él utilizó. Uno de los endoscopios semiflexibles o flexibles, aquí está la bomba para hacer la insuflación, y esta es la fuente de luz. Y aquí está el balón adentro, y acá unas imágenes que él publicó. Muy difícil ver el conducto pancreático, y esto fue lo que presentó para publicación. Uno tiene que creer que este es el conducto pancreático. Y aquí vemos un poco el conducto pancreático. Eso es todo, no se ve mayor cosa. Y lo importante es que en esta imagen, no sabemos si el doctor McKeown en aquella época se dio cuenta de la técnica importante de enderezar el endoscopio, pero eso fue lo que hizo precisamente aquí, en esta porción, enderezar el endoscopio. Y luego, en 1970, pero el reporte se hizo en 1969, hoy hizo una siempre utilizando el duodenoscopio en Machida, y es como un gastroscopio extralargo. Era el periodo de la gastrocámara que se introducía ciega para hacer las fotos. Tenía una óptica lateral, y aquí tenemos la camisa. El primer gastroscopio tiene entonces una óptica lateral, y fue la transición. Esto lo fabricaron especialmente para el doctor hoy para que realizara la sepre. Aquí podemos ver la punta rígida, metálica, bastante larga. Y esta es la imagen. Muy buena, pero en aquella época podemos ver que no se reconoce la importancia de la técnica de enderezar cuando se hace la sepre. Y este es lo que se llama el asa japonesa. Siempre empujaban, empujaban hasta que veían la papila. Pero la fotografía es buena. Se ve el conducto pancreático. Vemos aquí el 77% que se logra por primera vez. Y luego, en los años que vinieron, hubo reportes preliminares, principalmente de Japón. Takagi Ogoshi fue maestro de Peter Cotton, y el endoscopista europeo Peter Cotton y Safrani publicaron los primeros resultados de una sepre diagnóstica. y un año después vinieron más reportes. En aquella época, no hablando de sepre, sino pancreato con la angiografía. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando se podía encontrar la papila para canularla, el propósito principal no era solamente opacificar la viabilidad. Más importante era opacificar el páncreas, porque sabemos que el cáncer de páncreas se originan en los sistemas de los conductos. Entonces, la pacificación del conducto pancreático sería muy útil para detectar estadios tempranos de cáncer de páncreas. Pero como ustedes saben, hasta la fecha no contamos con la posibilidad de detectar el cáncer pancreático temprano, porque los síntomas como la ictericia y demás ocurren posteriormente en un estadio más tardío. Y cualquier cáncer pancreático de más de dos centímetros ya se toma como caso avanzado en la mayoría de las situaciones. Y en aquella época, todos tratábamos de inyectar tanto medio contraste como fuera posible para obtener la parenquimografía. Todo el sistema de conductos es como una angiografía. Eso es lo que se hace, se mira todo el sistema de los conductos y después descubrimos que este procedimiento es peligroso porque causa en muchos casos pancreatitis aguda. Entonces, la pancreatitis crónica sigue siendo la principal indicación para hacer la pancreatografía. Por lo demás, el conducto pancreaticulo se canula, solo se canula para efectos terapéuticos. Aquí vemos la razón por la cual la RCP diagnostica se utiliza cada vez menos. vemos las imágenes de la imagen dinámica de la colangio-resonancia, vemos el área de la papila, la división del páncreas en la colangio-resonancia. Y para la vía biliar, lo mismo se aplica, lo mismo se aplica para la vía biliar. Vemos aquí la colangio-resonancia, la colangio-pancreato-resonancia nos puede permitir ver cálculos pequeños, incluso pequeños. Y después la endosonografía, aquí nos permite ver la sombra del cálculo. Y por eso es que solamente hay pocas indicaciones para la SEPRE-diagnóstica, estrechezas biliares, colangioscopía para hacer citología con cepillo o biopsia. Y luego ya es suficiente la colangio-resonancia. Y esto es importante para examinar, por ejemplo, el donante para un trasplante de hígado y para saber si hay anomalías ductales. Podemos decir hoy, cuando se hizo la primera esfinterotomía en 1973 por Deming en Alemania y por Kawai en el Japón, la opacificación de la vía biliar en esa época era obligatoria antes de la esfinterotomía, porque en aquella época no teníamos ni siquiera la sonografía abdominal. La única prueba que teníamos eran las pruebas de laboratorio. Y por eso es que la opacificación, la coanulación de la vía biliar era obligatoria para la esfinterotomía, pero para la endosonografía y la colangio-resonancia ya no se basa en una RC-diagnóstica. Ya no es obligatoria. Aquí tenemos la publicación de Clas en Deming y de Kawai por la misma época. Sin embargo, técnicamente, la canulación selectiva de la vía biliar todavía sigue siendo obligatoria para realizar la papilotomía biliar. ¿Por qué? Porque sabemos que las esfinterotomías más seguras se realizan con la guía. Hay que introducir en la vía biliar una guía selectivamente antes de cortar la papila. En dos tercios de los casos, y esta es mi experiencia personal, la canulación selectiva de la vía biliar requiere varios ensayos, más de una vez. Entonces, la canulación inmediata puede uno lograrla quizás en un tercio de los casos. En el resto, hasta en dos tercios de los casos, la canulación selectiva es posible solamente después de más de dos ensayos. También sabemos hoy que el número de ensayos de canulación se asocia con el riesgo de pancreatitis aguda por el trauma del orificio pancreático, del conducto pancreático, que son la causa principal de la pancreatitis aguda. No hay forma ni farmacológica de utilizar tampoco una guía especial que nos permita reducir esa pancreatitis aguda. Entonces, la pregunta principal, y esta es mi opinión personal, la pregunta principal es cómo podemos hacer una canulación verdaderamente selectiva antes de la papilotomía, cómo podemos evitar una canulación indeseable del conducto pancreático. Y aquí les voy a dar mi respuesta personal. Esto también es mi visión, tal vez mi última visión. ¿Cómo identificar el orificio biliar de la papila? Porque es solamente si uno puede exponer el orificio biliar que puede uno entonces hablar de una canulación selectiva. Las otras canulaciones no son selectivas. Las otras canulaciones son canulaciones del orificio de la papila. No vemos el orificio del conducto biliar dentro de la papila. Entonces, la respuesta debe ser, ¿cómo podemos exponer el orificio del conducto biliar? Y esta es mi propuesta para ustedes. El principio de esta técnica, podemos hablar de precorte, precata o usar otra terminología. Es utilizar un esfinterótomo pequeño con una punta muy cortita de solo un milímetro. Les voy a mostrar el diagrama de ese instrumento. Y el principio es anclar la punta de este instrumento en el orificio de la papila. Y luego incidir el techo de la papila. Como podemos ver aquí en este dibujo, se incide con una corriente de corte pura, paso por paso. Y como pueden ver aquí, con este instrumento especial, se localiza el conducto pancreático debajo del catéter. Significa que el orificio del conducto pancreático queda protegido contra el paso de cualquier corriente. Y luego, si uno logra dominar esta técnica, no es muy difícil. Se abre el techo de la papila y se puede ver el orificio del conducto pancreático y del conducto biliar. Este es el instrumento que utilizamos. Es un papilotomo modificado que tiene una punta corta de un milímetro y una guía de corte corta de 10 milímetros, que es suficiente para la papila pequeña. Vemos la papila en el trabajo que vemos en la sepre, no es la papila del verdadero tamaño, porque ya está agrandada. La papila misma es solamente de 1 a 1.5 centímetros de largo. Es muy cortita y el esfinterótomo que se utilizaba normalmente era demasiado largo. Y Olimpus posteriormente aceptó mis consejos e hizo esta punta aislada, un papilótomo con una punta aislada para poder utilizar solamente la primerísima parte de la guía de corte para cortar la papila. Ahora, un ejemplo. Aquí lo vemos utilizando corriente pura de corte paso a paso y cortando hacia la posición de las 11, horaria de las 11 y aquí podemos ver el orificio. Y se puede hacer una canulación auténticamente selectiva de ese conducto biliar. Y con este método sencillo, bueno, no es que sea sencillo, hay que saber cómo hacerlo, hay que aprenderlo. A mí me parece con esto que ha llegado el momento de un cambio de paradigma. Ahora, les muestro un precorte anterior. Aquí vemos el tiempo que se necesita para abrir el techo de la papila. Aquí vemos el flujo de bilis, sale la bilis. Y allí entonces ve uno el orificio de la vía biliaria y puede uno hacer la canulación selectiva con el mismo esfinterótomo, con una esfinterotomía o insertando una guía, como uno quiera. Y luego en la siguiente imagen de este caso les voy a mostrar el orificio del conducto pancreático. Y por favor, concéntrense en el punto en donde les voy a señalar con el láser. Aquí, esta área de aquí, ven ese pequeñísimo orificio del conducto pancreático. Eso nos indica que hay un esfintero del conducto pancreático en la papila diminuto, se abre y se cierra. Y esa es evidencia de lo que yo les digo, que el orificio pancreático no se toca durante este tipo de precorte. Y así se evita entonces el riesgo de pancreatitis o baja ese riesgo. Y la mayoría de las pancreatitis ocurren en el 2% y es una pancreatitis leve en caso de ocurrir. Ahora, un poco acerca del drenaje del conducto biliar, de la vía biliar. El primer reporte se publicó en 1976, se ve publicado por Nagai en Japón. Y antes ya habíamos pasado un catéter naso biliar, pero en aquella época solo podíamos utilizar un catéter radiopaco largo de 5 French, como ven aquí, porque en aquella época lo que teníamos disponible tenía un canal de trabajo muy corto que permitía el paso solamente de un catéter de 5 French. En aquella época, pues había mucha molestia para el paciente con ese catéter saliendo por la nariz. Entonces, yo empecé a pensar y muchos otros también empezaron a pensar en aquella época en cómo podemos convertir el drenaje en a su biliar externo en un stenting interno. Eso fue lo que buscábamos, pero yo muy pronto me di cuenta de que esa idea no era realista, porque incluso utilizando el duodenoscopio que tenemos hoy día no podemos contar con un catéter o pasar con un catéter de 12.5 French al duodeno. Entonces, teníamos que encontrar otra cosa. Conocíamos la técnica de Seldinger, pero en aquella época no teníamos una guía larga de corte. De corte no teníamos un duodenoscopio de canal de grueso calibre y el único duodenoscopio que teníamos en aquella época era solamente para un catéter de 5 French. Pero en aquella época el primer gastroscopio era un gastroscopio con visión lateral, porque se derivó del área de la gastrocámara y era corto, de 70, 80 centímetros de largo. Y entonces, lo que yo pensé en aquella época, eso fue en 1978, la primera publicación se hizo en 1979, yo utilicé el gastroscopio. Pero nos dimos cuenta de que con la técnica de enderezamiento podemos llegar a la papila y lograr su canulación, pero no con una guía larga ni con un catéter largo, no lo teníamos. Entonces, me fui a mirar en radiología y un catéter de pigtail de un metro para hacer la angiografía transfemoral de radiología intervencionista. Este es el gastroscopio que tenía visión lateral. Les muestro entonces qué fue lo que yo hice. Este catéter lo corto para hacer un estente de cola de cerdo, un pigtail, y después de cortarlo tengo que volver a ensamblar las dos piezas y formar una sola unidad para permitir el movimiento hacia adelante y hacia atrás para poder hacer la canulación. Aquí se acoda la punta de la guía y estos dos catéteres separados se vuelven y se juntan. Y aquí ven ese movimiento hacia adelante y hacia atrás del catéter se hace posible debido a este pequeño acodamiento en la punta de la guía. Y para dejar el estente en la guía se retrotrae de esta manera la guía, como vemos en el video, y queda puesto el estente. Entonces, poco tiempo después de eso, debido a mis contactos iniciales con Don Wilson, me llamaron de la compañía Cook. La compañía Don Wilson no existía en aquella época. La Cook quedaba en Dinamarca, tenían su fábrica allí. Y me hicieron un set de un catéter de pigtail con un empujador largo y una guía larga. Y también recibimos un duodenoscopio con un canal de trabajo más grande. Después de insertar el estente endoscópicamente, el estente endoscópico se publicó. Los radiólogos publicaron un reporte un año después que nosotros, aunque tenían el instrumento mucho antes de que nosotros tuviéramos nuestro instrumento para el duodenoscopio. Después de esto, nos encontramos con dos problemas principales del estente. Primero, el bloqueo del estente. Y el segundo problema es la luxación del estente. Entonces, empecé a pensar otra vez a ver con qué ideas se me ocurrían. Y me fui a mirar cuál era el sitio de la obstrucción del catéter de pigtail. Y en la punta ausada se deposita un barro. Se deposita un barro. Aquí está el 66%. Aquí en estos distintos puntos. Entonces, la idea que yo tuve para modificar el estente fue no tener la punta ausada, cónica. Y encontrar la forma de anclar el estente para que no migre. Y también evitar... Y esta es la respuesta. No tenemos orificios laterales. No tenemos la cola de cerdo. Parece como un árbol de Navidad. Lo llamamos Panenbaum. Y me preguntó una vez, ¿quién es Panenbaum? Que es la palabra que se dice en alemán árbol de Navidad. Panenbaum. Bueno, antes de salir con esta idea, estudiamos obviamente cuál debería ser el material del catéter, el material que más se utilizaba en aquella parca, el polietileno. Y comparamos el polietileno con el teflón. Yo prefiero el teflón porque es más rígido y tiene un menor coeficiente de fricción. La superficie del teflón es mucho más lisa, más suave que la del polietileno. Como pueden ver aquí, el resultado del estudio de Ámsterdam. Sí, ni con agujeros laterales. Y la diferencia entre el teflón y el polietileno. Menos depósito de barro ocurre cuando se utiliza el teflón. Pero con los agujeros laterales es lo mismo. Con ambos materiales. Este es nuestro estudio en donde se compara el pigtail con el tanenbaum. Y nosotros nos quedó claro que es mejor la permeabilidad en el tanenbaum. El segundo problema es el de la luxación o la del catéter. Este instrumento me pareció muy bueno. Nosotros ensayamos con balón, con forceps, con todo. Yo creo que este retriever es el mejor para retirar o evitar la migración o corregir la migración del estente. Y luego este extra fresa, que es un instrumento muy bueno para dilatar estrechezas muy apretadas, no solamente en la vía biliar, pero también en el conducto pancreático, en una pancreatitis crónica. Ahí está el principio del recuperador del estente o el pescador del estente. Entonces, tienen como un tornillo en la punta. Les voy a mostrar ejemplos. Este es un estente que se ha migrado, se ha desalojado. Aquí lo vemos, espero que lo puedan ver. Y utilizamos una guía de punta curva para canular el estente. Y sobre la guía, del termo hidrofílico a la guía. E insertamos el recuperador del estente, el retriever. Espero que puedan verlo. Aquí está la punta del catéter, el extremo. Tan pronto como tocamos el extremo distal, lo atornillamos y lo retiramos. Es el estente que ha tenido una migración proximal. Y aquí utilizando esa fresa, ese retriever modificado, aquí tenemos una estrecheza en el área de la bifurcación. Utilizamos el catéter con balón para dilatar. Utilizamos el retriever modificado. Y pasamos el balón y dilatamos la vía biliar. Totalmente dilatado el sitio de la estrecheza. Y lo que es más importante es el uso de esta fresa, este drill en la estrecheza de la pancreatitis crónica. En este caso, solamente pudimos insertar una guía muy, muy delgada de acero. No fue posible pasar un catéter con balón. La estrecheza está aquí. Aquí hay un cálculo que comprime el conducto pancreático. Es una técnica muy útil para estos casos. Y prácticamente sin complicaciones. Yo no he visto complicaciones severas después de este procedimiento. Bueno, muchas gracias.